Repsol aprobó el preacuerdo alcanzado entre España, Argentina y México acerca de la compensación por la estatización en 2012 del 51% de YPF. La petrolera vendió un 11% más de naftas desde la recuperación de la empresa a manos del Estado. Juraron los senadores nacionales electos en los comicios de octubre en una ceremonia encabezada por Amado Vudú. Jorge Capitanich acordó con los jefes del bloque mecanismos para asistir una vez al mes al Congreso. El Senado debate el proyecto de reforma del Código Civil para girarlo a diputados, que lo tratará al reiniciar la actividad parlamentaria en 2014. Diputados convirtió en ley el resarcimiento a los expresos políticos que sufrieron la privación de la libertad hasta la restauración de la democracia. El INDEC informó que durante octubre las ventas en supermercados y shoppings registraron un fuerte crecimiento interanual del 18 y 20%. La ANUS buscará mañana alcanzar la final de la Copa Sudamericana cuando reciba a Libertad de Paraguay en el desquite por una de las semifinales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!